Las gallinas y un solo habitante son los únicos que deambulan por el verano, poblado atacado hace unos días por un helicóptero presuntamente de la marina. A partir de ahí, la localidad quedó abandonada. A este poblado se llega por un camino escarpado de casi 50 kilómetros desde Cozalá, que se recorre en más de cuatro horas y bordea las quebradas que separan Sinaloa y Durango, por el que hay que cruzar ríos y una red de veredas por las que es fácil perderse. En una cobertura especial del siglo de Durango se pudo ubicar esta localidad enclavada en el corazón de la Sierra Madre Occidental, que se convirtió en referencia internacional después de la primera semana de octubre, al ser el lugar del que decenas de familias huyeran de un operativo militar en busca del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El primer vestigio de abandono es la secundaria comunitaria, en cuyo interior solo queda una computadora, una televisión, la antena, libros y algo de mobiliario. Pero los únicos visitantes recurrentes son las avispas que anidaron desde hace varios días. Las cerca de 15 casas estaban vacías, algunas incluso con las puertas y ventanas abiertas. El recorrido coincidió con las evaluaciones realizadas por dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes recopilaron las evidencias del expediente relacionado con la queja contra la Marina por disparar contra la casa de Marta Marbella en lo que dio inicio al éxodo. El conteo permitió ubicar cerca de 50 impactos de bala en el techo de Teja, en las paredes, puertas y muebles, tanto de las tres habitaciones como de la cocina, la sala comedor y el baño que está en el exterior. Las casi 20 familias que la habitaban se distribuyen ahora con familiares y amigos en Cosa la Sinaloa, que colinda con Tamazula, que hasta ayer congregó a periodistas de diferentes partes del país y a prensa francesa, española y asiática, debido a que es en donde se trasladaron habitantes de otras localidades, donde también hubo despliegue de la Marina. Este es el caso del Poblado de Limón, donde la Armada mantiene un cerco perimetral que restringe el acceso y la salida de sus moradores. Periodistas de varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales e internacionales, y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen previsto realizar más recorridos en las localidades abandonadas. Siglo TV informa. ¡Gracias!